La senadora socialista por Albacete, Donelia Roldán, ha explicado que el nuevo sistema de cotización para el trabajo autónomo beneficiará a 30.000 albaceteños. Dice que responde a una reivindicación histórica del colectivo y que da cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo, que venía indicando que había una diferencia grandísima en prestaciones entre los trabajadores autónomos y asalariados. La portavoz del Grupo Municipal de Vox Albacete, Rosario Velasco, denuncia de nuevo la falta de arbolado en la ciudad. No es la primera vez que Velasco se queja de la tala de árboles y de la falta de zonas verdes. Pide al equipo de gobierno de Emilio Saez que reconsidere esta situación y reponga la masa arbórea. Las fiestas de agosto en Nerpio han finalizado y el balance realizado por el Ayuntamiento de la localidad ha sido muy positivo en todos los términos, tal y como ha señalado su alcalde José Antonio Gómez, quien ha avanzado que durante la semana que ha durado esta celebración, han visitado el municipio serrano más de 12.000 personas, lo que supone 10 veces la población. Los encierros y la suelta de vaquillas han concentrado la mayor afluencia de participación. Todas las zonas de juego infantiles de Villarrobledo quedarán reparadas y mejoradas durante los próximos meses, continuando con los trabajos en este sentido que se iniciaban ya en 2021 y que se completarán en este 2022 con una inversión total de 113.000 euros. Casi 5.000 personas han pasado durante el primer semestre del año por el Centro Cultural de Asunción del Bacete para disfrutar de las propuestas artísticas presentadas en este espacio dependiente de la Diputación Provincial del Bacete. En concreto, desde el 20 de enero al 2 de junio han sido 4.800 las personas que han visitado las cinco exposiciones programadas para la primera mitad de 2022. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que el techo de gasto de la comunidad autónoma rondará para el próximo año los 7.500 millones de euros, una cuantía que incluirá las subvenciones de carácter finalista y los fondos de recuperación. Gracias por ver el video.